Nos lo llevamos a un callejón, donde no nos vea nada y, ¿sabes? Nos lo llevamos a un callejón, le metemos así miedo, le quitamos y lo obligamos a quitarle los calzoncillos y que se vaya sin calzoncillos por ahí. ¡Pobre tío, me da pena, tronco! ¡Que te va a dar pena ese mierda con el pelo de mierda que lleva! ¡Pero me da pena, tronco! ¡Míralo, que parece un perrillo mojado! Pues sí, elige, elige, te voy a obligar a hacer una de las dos. ¿O le quitamos los calzoncillos? ¿Le quitamos los calzoncillos o le cortamos el pelo con la navaja? ¡Le cortamos el pelo! Vale, vale, vale. ¡Le cortamos el pelo! ¡Venga, venga! ¡Cabezóns! ¿A que hemos encontrado su nave loco? ¡Cabezóns! ¡Sí, sí! Mira, ¿dónde está la nave, Andrew? Tú, el blanquitos, el blanquitos, cabezóns. ¡A mí me lo estás diciendo, pringado, con la cara! ¿Ahora qué es? ¿Ahora qué es? ¿Ahora qué es? ¿Ahora qué es, eh? Con el pelo ese que parece que tiene un bol de cereales en la puta cabeza. ¡Ah, ahora dónde vas, eh! ¿Ahora dónde vas? Que me han enseñado su insultos. Me han enseñado su insultos. ¿Pero qué vas a saber insultar tú si te doy un trompazo que te quito el pelo ese? ¡Te pelo del puñetazo que te doy! No, porque, mira, porque no están cargados los superpoderes del supertraje, eh. Pero es que ahora mismo me sudan los superhuevos, cabezón. ¿Podéis echarlos para el lado? Superhuevos, o sea, tiene superpula. ¡Hostia, ¡inche de tu madre! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale que ser el puño que te di, por favor! ¡Dale que ser que te di! ¡Sí, sí! ¡Perdón, tronco! ¡Ha sido sin querer! ¡Que se me ha ido! ¡Ni una wea! ¡Sí! ¡Se me ha ido el puño, bro! ¡Vayas, vayas! ¡Ah! ¡Freaky, hijo de puto! ¡Me vale con el puño! ¡Cabezón, cabezón, cabezón! ¡Ven aquí, cabezón! ¡Eh! ¡Le pega al niño! ¡Y sigue tú! ¡Tronco! ¡Sarta, sarta, sarta! ¡Perdóname, hermano! ¡Te doy sin querer! ¡Perdóname, te cuento, te cuento! ¡No, pero es que te estoy insultando mientras que le pegue, mientras que se aleja! ¡Mira, como que le pegue! ¡Míralo, míralo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, Mike, que insuma! ¡Que me coge! ¡Cabezón! ¡Ah! ¡No le pegue al niño! ¡Chetumari! ¡Para! ¡Uy, uy, uy! ¡Para, para, para! ¡No me coges! ¡No me coges! ¡Para, para, chavales! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya está, ya está! ¡Que le vaya a la gas! ¡A la gas! ¡Que te vaya a llevar! ¡Oh, qué bueno, por favor! ¡Pobre chaval! De verdad, tiene algo en la cabeza, ¿no? ¡Ah! ¡A ver, tú! ¡Bull la idea! ¡Vente pa' acá! ¡Jejeje! Es que... Creo que se me ha roto una botas. ¿Una qué? Una botas. ¿Un botón? Se le romperon los superhuevos. ¡Uno superhuevos! ¡Vete pa' adentro! ¡Anda, chulo! ¡Para adentro! ¡Ehm! ¡Antoniette, tronco! ¡Ehm! ¡Bajo para City! ¿Qué haces? ¿Te vienes? ¡Sí, sí! ¡Vamos a la mierda esa que me han dicho! ¡A ver si haya algo! ¡Dímelo! ¡Ehm! ¡Nos vamos para el sur! ¡Te vienes, tronco! ¡Venga, de una! ¡Le follen al friki este, tronco! ¡Yo, yo, yo! ¡Vaya, maravilla! ¡Ah, venga, gracias! ¡No, no, no! ¡Si nos acercaste, lo agradecemos! ¿Estáis ahí aún? ¡Yo lo llevo! ¡Oye, Adri, tengo que hablar contigo! ¡Venga, venga, venga! ¡No, estoy ahí en paleto! ¡No, vamos a bajar para abajo por si seguís! ¡Vamos de aquí tirado! ¡Le follen! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Venga, carny! ¡Dime, ¿verdad? ¡Ahí, subanse al auto! ¡Mira, ven, 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 Adri! ¡Ven! ¡Si me vas a... ¿Qué tienes para defenderte? ¿Qué tienes para defenderte? ¡Un puño americano! ¡Nada más! ¡Sí, solo tengo eso! ¿Seguro? ¡Sí, solo tengo eso! ¿Me permite cacharte? ¡Eh, sí! ¡A ver, a ver! ¡Déjame ver! ¡Vale, sal, que tienes! ¡A ver! ¡Ya, ya! ¡Un puño americano! ¡Ya, mira! ¡Esto te va a servir de momento! ¡Pero, a ver! ¡Conchito, madre! ¡Cómo te lo paso sin que dan estos hueganes! ¡Ehm! ¡Eh! El problema es que tengo la mochilita llena, ¿sabes? Y no me puedo quitar... No me puedo tirar nada ¡Guárdamelo a lo que me vayas a dar! Y me lo das... ¡Ya, ya, toma! Mañana, vale Mañana, vale Pero seguro que no... A lo mejor sí A ver, toma Confiscar cuchillo Cuchillo ¿Ah, sí? Toma, guarda eso por mientras Así sí que puedo Y quizás Si te portas bien Te voy mejorando la... El arma Pero... ¡Puff, bro! Vale, vale Te lo agradezco, tronco Nada Guay, de puta madre El problema es ver ¿Qué hago ahora con esto, tronco? No, no Pero es para que deje esa propia Vale, vale ¿Por qué? No, no sé, tío A ver si me registro Tú no le digas a nadie Y te voy a ir mejorando después las cosas Vale, dale, dale, bro Conche tu madre Conche tu madre Hoy se brinda, por favor ¿Por qué no me he montao? Para mí Suéltate el pelo ¿Qué haces, tronco? Bájate de ahí Venga, Antoñete, hermano ¿Te maí con...? ¿Y yo, me abro el coche o...? ¡Antoñete! Está abierto, eh Dime, dime, perdón, perdón Eso es el EP3 que te pejora las armas Sí, sí, Diego Sí, sí Oye, el del superhéroe Olvidándoos Olvid... Eh, no lo sé Me ha dicho una camillas Pero yo aquí no sé qué hago Madre mía Montate en el maletero Montate en el maletero ¿Qué hacen maleteros? Putos son normales La parte de atrás La parte de atrás Cuidado, cuidado Cuidado que ahí tengo ropa sucia No, si de dónde viene Seguro que huele peste Sí, sí, huele mal ahí Dale, dale, arranca Y he hecho un perro muerto el otro día Así que no sé ¿Tú por qué he hecho un perro muerto ahí? Vale, vale Pues ahora nos vamos a demostrar si vuela A ver Que no, que ahora sí no puedo No puedo, o sea, ahora Sí, sí, sí Ahora sí puede, ahora sí puede Aquí, aquí, aquí No, no, atrás, atrás En el espacio que había Ah, aquí, aquí delante Aquí delante No puedo No, aquí adelante En el agüita, en el agüita Para que, para en caso de que... Claro, se caiga en el agua Que no están cargados Que sí, que sí No se hace nada Sí, sí No, no, no volar ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, loco? A ver, venga Este nos va a enseñar cómo vuela Este nos va a enseñar cómo vuela Hostia, sí, sí, vuela, vuela, loco No puedo, no puedo A ver, montate Escuchadme Súbete Que no están cargados Cuidado, cuidado, cuidado Que no, que no, que no hay miedo Cuidado, cuidado, hermanito Cuidado, Adri, que tú no vuelas Adri, Adri Oblígale a que vuela A que vuele Hostia, que me mato, eh A ver, ¿no veis esta luz roja? Pues eso significa Que no están cargados los poderes ¿No veis lo que llevo detrás? Son propulsores Ahora os vuelas, tronco A ver, inténtalo Venga, a ver, lo mismo está cargado Busleyer, busleyer No puedes ¿A qué vas a volar? Si te hago el jutsu El jutsu de Kakashi Vuela, busleyer Yo ya os digo Os digo que volaré Pero que ahora no puedo Busleyer, coge la gasolina Donde haga falta ¿Estás viendo lo que tiene en la mano Mi coleguita, busleyer? ¿Qué colegas? Pues ese, tronco Busleyer, que es arte Pobrecillo, tío Escucha, pero que te quiero de volar Pobre cepos, tío Pobre cepos Te quiero de con Aladín Que tiras con Aladín, coño ¿Pero sabes que quién es Aladins? Lo vas a conocer ahí abajo, creo No sé quién es Vuela, chacho Estoy obligando ahora mismo a que vuele En medio del puente Niño, saca usted de las cosas Saca tú lo que tengas ahí dentro Tápame, el de rojo Tápame, que no lo vea la peña Tápame ahí Sí, sí, sí Yo me voy a ver Más te vale que saltes O te quito la vida Ahí está Pero si no me acuerdo de nada Ah, vale Le están tapando Le están tapando Salto te quito la vida Le están tapándole Vale, ya saltados Ya estás ¿Qué me estás vacilando? ¿Qué me estás vacilando? Quítate los calzoncillos Pero si es que Quítate los calzoncillos No puedo Quítate los calzoncillos Que no puedo Que te quite los calzoncillos Ya Que son de mi cuerpo Me la suda Quítate los calzoncillos Pero que Los quito yo, eh Te los rajo aquí mismo Que me tendría que cortar las piernas O te quitan los calzoncillos O te pego Que no puedo Vamos, ve Escúchame una cosa Aquí no es Aquí si la saca la usa Que te calle la boca Que coja aisarte ¿Qué es lo que tiene que hacer? Un tumor Que es arte ya A ver Sofá, sofá, sofá ¿Qué te crees? ¿Que es un matadichos? ¿Que te ponga en el borde? Te lo estamos diciendo Por la buena, se me hagan Y aquí para los Aquí no pasa mucha gente Solo pasan coches O sea que Pero si es que no estoy Entendiendo Yo creo que tampoco Me estáis entendiendo A mí No, no, no Yo sí que te estoy entendiendo Pero te doy dos opciones O saltas O te quitas los calzoncillos Y los tiras A ver A ver Elige Que elija a Adri No, yo por qué Tronco A mí no me deje la responsabilidad No, no, no Pues si se mata Yo no quiero saber nada No, no Pero si es que No puedo quitarme los No puedo Mira, vamos a hacer una cosa O sea, súbete ahí Súbete arriba Con cuidado A caerte, por favor Súbete, coño Confía en mí Gilipollas Que te voy a ayudar Yo es que tú no me dispararía el niño A ver Súbete, tonto Que te voy a ayudar Ya está Vale Vale, ahora salta Hasta aquí Ahí estás ¿Has visto? Esto es increíble Claro Vale, muy bien Tronco Pues ya has volado Es verdad Ya voló Me dio pena Es que a mí también me va a dar pena Sí, sí Es que me tica, chaval Me ha rayado Pero lo de los calzoncillos Tío, sí ¿Qué está haciendo? Dale, dale Tírate ya, coño Suba el maletero O te caes No, no Mueve Dale, dale Arranca, arranca Cuéntale un segundo Uno No, no, no Que se queda ahí Tú te vas a hacer eso Conchetumare Debería haber cederado Al lado del bordillo, coño Claro Sí Lo de normal Puedo hacerlo perfectamente Pero es que no están cargados Sí, sí O sencilla que podía volar Sí, sí No lo has demostrado Entonces no te pongas Son toques Todavía lo comprobamos Puedo hacerlo Falta muchos Y yo que te acabas de subir, mongolo Falta mucho para qué, tronco No lo sé Si estoy oscuro No veo nada Pues para ver algo de luz Sí, sí Ahora llegamos No te preocupes Tú lo mismo Y no ves más la luz Pero bueno No te preocupes Madre Dime ¿Por qué es? A ver, bueno Es verdad que al antifaz Pues los tengo un poco Y es verdad que también Perdí mi casco Y me lo tuve que quitar Porque ya vi que podía respirar Así Mucho texto Pero que también Calla, coño Cállate ahí detrás También, ya calla Un momento A ver Para ahí, tronco Cállate ¿Qué? Y ponemos el coche Boca abajo Y lo abrimos Para que vea Lo que hay abajo Pues yo sé Donde hay un acantilado Perfecto ¿Y que si salta? Pues entonces El casco Pues también Es que se empañaba mucho El cristal Vamos a un acantilado ¿O no vamos a un acantilado? Sí, sí Vamos a pescar Vamos a pescar La pata, salen Andrew ¿Qué pasa? Bueno, no, no ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién? ¿Yo? No, él, él Bozlajea Llamaré Bozlajea Ya me cachas Me cachas No le digo al Bozlajea Le digo al otro ¿A cuál? ¿Al negro o al rojo? A ti, al de rojo Al de rojo Tulas, Mason Sí, pues ese Tulas Que he tenido una idea Vamos al acantilado Y pon el coche Como tú sabes Ay, ay, ay ¿Vale? Perfecto Vale, vale Y así le abrimos Y que tenga bonitas vistas Vas a volar hoy, eh Bozlajea Me parece a mí No, pero No se preocupe Que lo ponga de culo Y lo asustamos un poquete Ah, claro, claro Tú no Tú te te has mal oído, eh Bozlajea Tú no Tú no Pero te lo hago No sé ¿Cuándo es tu cumpleaños Bozlajea? Me voy a la Lanchi Ya, ya Me da pena Me da pena Mi cumpleaños No lo sé Pues hoy es tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños Es tu cumpleaños ¿En serio? Te vas a dividir Es como que Vamos a hacer yoga Pero no vas a hacer yoga En plan Tu cuerpo y tu alma Van a separarse ¿Qué? Pues ahora no